Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 29 en el desafío 20 años, el capítulo empezó en la casa alfa con Dixon, que tiene la intención de hacer de cupido entre Natalia y Kevin, pero el hombre le explica que tiene razones por la que no ha permitido que suceda nada con su compañera, porque él tiene novia. La tensión se siente en la casa alfa debido a la manera en la que Santi ve el dinero y el juego, pues Dixon se frustra porque perdió dinero debido al rendimiento de su compañero. Por su parte en el equipo beta después de elegir a los tres hombres que irán al box amarillo, varios miembros de beta se arrepienten y hacen que uno de ellos se quite el uniforme, nada más y nada menos que Joyfer. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, los equipos alfa, beta y omega lucharon a muerte en una prueba contra reloj en el box amarillo, recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Primero realizó la prueba el equipo alfa, una prueba sumamente exigente donde primó la rapidez, la agilidad y el trabajo en equipo. Después de la participación de alfa en el box amarillo se viven tensos momentos entre dos participantes que iban en un extremo de la cadena, se trata de Karen y Francisco. La discusión de los dos desafiantes surge porque Francisco dice, si ven lo que pasa por el afán, e inmediatamente la capitana del equipo le contra pregunta en qué momento actuó afanada e incluso le explica que estuvo pendiente de sus compañeras, en especial de Dixon y Natalia. Seguidamente hizo la prueba el equipo omega y por último el equipo beta, el equipo que realizó la prueba en el menor tiempo posible fue el equipo alfa nuevamente y beta quedó de segundo lugar, por su parte alfa le dejó el barbecue al equipo beta. Gracias. 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 Gracias.